Hola, soy Natalia Buitrago, soy usuaria bilateral de Nucleos. El día de hoy estoy muy emocionada por contarles a ustedes sobre el canso. Entonces quiero contarles todo lo del kit. Si tú estás en un proceso de actualización o estás interesado en el canso, te lo voy a mostrar ahorita. Este es el canso 2, es súper pequeño, súper liviano, me encanta como se ve. El mío es de color negro, sin embargo está disponible en cinco colores, gris oscuro, plata, arena y marrón chocolate. El procesador de sonido canso 2 es una sola unidad, todo en uno, diseñado para ser simple, inteligente y fácil de usar. Una nueva característica del canso es la función de auto encendido y auto apagado. Simplemente coges tu canso, lo coloca y automáticamente encenderá. Si lo quieres retirar y ya está. También podrás encender y apagar tu procesador de sonido canso 2 mediante una interfaz de toques. Para encenderlo, sostén tu procesador de sonido canso 2 en tus manos y da dos toques sobre el logo. Para apagarlo, simplemente da tres toques. Canso 2 tiene dos micrófonos y una luz indicadora. Este es el cobertor de micrófono, el cual debe ser reemplazado cada tres meses para garantizar una calidad de sonido óptima. En tu kit encontrarás cobertores extras y podrás solicitarlo a través de los representantes de coclear en tu país. En la parte de atrás es donde se inserta el imán y este enchufe aquí es donde se colocan los accesorios de retención y el cargador portátil. Dentro de tu kit también encontrarás dos opciones para cargar tu procesador de sonido canso 2. El cargador para el hogar y el cargador portátil. El cargador para el hogar tiene dos propósitos. Poder cargar la batería de tu procesador de sonido mientras lo deshumidificas. Más simple y fácil de usar. El cargador portátil es una excelente opción si necesitas extender la duración de la batería de tu procesador. Simplemente conéctalo y escucha. A continuación hablaremos de los accesorios de retención que tienen como objetivo ayudarte a mantener sujeto a tu procesador cansador y así tengas la plena confianza para llevar una vida activa. Todos los kits contienen la línea de retención larga. Adicionalmente cada kit contiene dos de las siguientes opciones de retención. Los hair clips o peinetas. Diadema para la cabeza ideal para cuando haces ejercicio. La línea de seguridad corta para sujetarlo con la ropa. Vamos a ver los accesorios de mantenimiento y ajuste. En este kit encontrarás las almohadillas como mayor confort, un paño microfibra para la limpieza, un destornillador y un cepillo. También vas a encontrar el control remote, este con el cual vas a ajustar el volumen y cambiar el programa de tu procesador, así como también activar la transmisión de tu procesador de los dispositivos True Wireless. Además vas a encontrar dos cobertores para el enchufe, una herramienta para la emoción del imán y la guía de usuario que te recomiendo para que puedas consultarla cada vez que lo sea necesario. Es posible que en tu kit vayas a encontrar alguno de nuestros dispositivos True Wireless o Aquaplug. Todo dependerá de lo que hables con tu audiólogo y tu entidad de salud. Vamos a empezar con uno de nuestros dispositivos que se llama TV Streamer. Este dispositivo te va a permitir que tú puedas ver todas tus series, películas favoritas de tu televisión. Este dispositivo te va a permitir conectar el audio de tu televisión con tu procesador para que puedas escuchar muy bien. Vamos a mostrarte otro dispositivo que se llama Minimic. Este dispositivo es muy útil porque te ayuda a escuchar a largas distancias, como por ejemplo en un auditorio o en un salón de clases. También para ambientes ruidosos lo puedes escuchar en un restaurante o en un bar y lo puedes conectar directamente a tu computador mediante un cable. Tenemos otro dispositivo que se llama PhoneClip. Este dispositivo es más que todo por conectividad por Bluetooth y tu celular. Te va a permitir hacer llamadas a tus amigos y a tu familia. Y también tiene algo extra, que es escuchar música que tú desees en tu celular. El procesador de sonido Canso 2 ha sido diseñado para tener mayor resistencia al agua y al polvo. Sin embargo, si tú te quieres meter a la piscina, al mar o a un lago, vas a tener que utilizar el accesorio Aquaplug, el cual te va a dar toda la resistencia y te va a proteger el Canso 2 contra el agua. Esperamos que en este video hayas entendido y comprendido todo lo que viene en tu kit de tu procesador Canso 2 para que puedas disfrutar de todos los beneficios que trae a Nete y así escuchar ahora y siempre.